Estaba en casa de mi enamorado. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es Alejandra Hernández Martínez. Soy originaria de Morelia, Michoacán, México. Tengo 25 años. Ya tengo un año de... Soy madre separada. Con dos hijos de 6 y 7 años. Yo trabajaba los fines de semana en un restaurante. En Pátzcuaro, Michoacán. Ahí conocí a una persona del cual me enamoré. Y queríamos formar una familia. El domingo 19 de marzo del 2023. Me comuniqué vía Messenger con mi hermana. Por medio de una laptop le informé. Que me encontraba con mi enamorado. Que no tenía dinero y que cuidara de mis hijos. Lo que yo no sabía. Es que sería la última vez que hablaría con mi hermana. El día lunes 20 de marzo a las 8 de la mañana. Unos hombres en un carro blanco. Entraron al domicilio de mi enamorado. Y me subieron al coche con dos de mis amigas. Ese mismo día de la laptop. De donde yo me comunicaba con mis familiares. La dañaron por completo. Para que esos hombres no dejaran evidencia alguna. Minutos más tarde solo dejaron libre a una de mis amigas. Mis familiares se preocuparon. Porque el lunes yo debí regresar a casa. Y no lo hice. Por lo que mi familia decidieron. Y realizar. Para mi pronta localización. Pero no han encontrado rastro alguno. Yo tengo varios tatuajes en los dedos de mis manos. Ellos son muy notorios. Eso ayudará a que me identifiquen por si me llegan a ver. Por favor ayúdame a regresar a casa. Mi familia te estará agradecida. Comparte este video. Para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene algún dato sobre mi paradero. O sabe algún detalle de lo que pasó conmigo aquel día. Por favor te pido que informes. No te quedes callado. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. Ten por seguro. Que no tendrás ningún. Todo lo contrario. Estarás ayudando a toda mi familia a tener alguna pista sobre mí. Y así ellos van a poder estar en paz. Al saber dónde estoy. O al menos que sepan la verdad. De que paso conmigo aquella mañana. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo. A escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre.